Bueno, en esta mañana estamos entrevistando a señor Maribel, que ella nos va a comentar qué le pareció la inauguración del ciclo escolar 2014 y este mensaje también para todos los que lo pueden escuchar en la página de Placeta Cerca de Ti. Bueno, fue una mañana muy emotiva, ya que donde participaron maestros, alumnos y padres de familia y coordinadora también. Y la verdad es que nos sentimos muy motivados con la moral en alto, entusiasmados por este nuevo año, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos ilumine y nos guíe, ¿verdad? Y quiero mandar un saludo para la página Placeta Cerca de Ti, ya que siempre ha estado pues ayudando, colaborando con la escuelita y creo que estamos muy agradecidos por ello. Y le pedimos a Dios, ¿verdad? Que esta página siempre continúe para poder ayudando para todas las necesidades de Placeta, ya que han colaborado en diferentes instituciones, en diferentes actividades que se han realizado y estamos muy agradecidos y satisfechos de esta página y les decimos que sigan adelante.